¿Qué pedo banda? Sean bienvenidos a una sesión más de Los Gordos Juegan en esta ocasión. Vamos a entrarle a Fury Unleashed. Es un juego tipo shooter, inspirado en cosas como Contra, inspirado en cosas como Metal Slug. Estamos jugando su versión de PC a través de Parsec, para la gente que esté interesada en saber cómo estamos haciendo este desmadre. Así que pues vamos a darle, vamos a empezar la campaña. ¿Quién quiere hacer el PS2? Si quieres yo le voy. Creo que... A ver, entonces supongo que este, Awakening of the Ancient Gods. En la jungla amazona, un mal ha despertado. Bla, 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 bla. Así que estás despierto. El señor Doodle. El señor Doodle. Primero que asegurémonos que recuerdes todo. Ok, entonces yo soy el Dude. Yo soy la Dudette. Y Adrián es la Dudette. Adrián es Lara Croft. Pretty much. Hay doble salto. Fury Unleashed está disponible para el Switch, para el PlayStation 4, para Linux, para Xbox One, para PC, incluso está para Mac. Así que si le echamos la atención, banda, ya saben dónde lo pueden encontrar. ¿Qué hiciste? Tocó... Ah, con este... El... R1. ¿Tiene dash? Sí, tiene dash. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Cornage! Splash. Splash. Splush. Splish. Espero que estos güeyes sean target practice, nada más porque... Por el tutorial, ¿no? Sí, pero no están haciendo nada. Sí, porque así como... No están haciendo ni madres. Ah. Ah. Cuidado. Ah, eh... Cuidado. No sé si ella... No sé si te puedas matar con tus propias granadas. Ok. Este, supongo que... Ah, eso. Ah, me explotan al contacto. Sí, explotan al contacto. Millie. Eso es... Eso es... Eso es Metal Slug. Sí. Dodge. Ah, no, ¿qué es? Stomp con el stick izquierdo. Press it. Ah, no. Hacia abajo. Hacia abajo. Hay que hacer hacia abajo. You... Do the Yoshi. Superpower. Your superpower recharge... ¿Qué es lo que los congela? Your superpower recharge is when you kill 20 enemies. Kill enemies to quickly get a combo. Combo, combo. Combo de 5. Ok. Ahora sí ya, perros. Capítulo 1. Chapter 1. Ah, es un cómic. Continuaremos. Ok, es un cómic. Creo que es para abajo. Creo que tienes que pasar primero el tutorial del mapa y luego ya te abren la puerta. Ah, bueno. Bueno. ¡Muéran! ¡Hiddens! Paganos asquerosos. ¿Qué es ese frasco? Nada. O tal vez será algo, pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. ¡Bichos! Ah, por cierto. Estamos jugando en la dificultad... O sea, hay dos dificultades del juego. El juego tiene hard y fácil. No tiene normal. Sí. Fast travel. Choose a destination and confirm pressing A. Ah. Convenience. ¡Oh! ¡Ah, qué poca madre! Mira, por lo menos tienes vida, güey. No te mueres un solo vergaso, güey. Sí. Sí. ¿Qué es eso? ¡Chesto! ¿Por qué tiene controles de pleasure? No sé. No sé. No sé por qué tiene... Todos estamos conectados con controles de Xbox. No sé. Hasta me acabo de dar cuenta. O sea, sí. Oye, sí está mezclado. Bien, cabrón. Pues dale. Eres... PC Gaming. PC Gaming, señores y señores. Making games is fucking hard. ¿Cómo que consigues petróleo? No sé. Eh, espérame. No sé, pero Rafa se está sentando en todas las sierras que encuentra. Ah, hay otra por el otro lado. ¿Quieres ir al...? Ya le dijiste. Vamos, pues. No, hay otra abajo a la izquierda. Sí, que está... Que es singular. Entonces, maybe it's a secret. Que es un camino sin retorno. A ver, ¿dónde echar una granada en esa pared? En la de izquierda. Nada. No, pues no. No secrets. That is the secret. That is the joke. Oh, fuck. Abajo, entonces. ¿Cómo va tu lag, chap? Ya ves que tú luego eres el de lag. So far, está bastante tolerable el lag ahorita. Good. Ah, mira. Otro de esos. Ah, no, no, no. Flying drone. Absorb. Tu superpoder es el drone ahora, Adrián. Sí, mi superpoder es el drone ahora. Ahora tú agárralo. Armor. Armor. Ah, sup. Me conozco que a Chap le gusta sentarse sobre las sierras, pues le va a servir. Y justo cuando lo decía, Adrián se sentó en un pico. Adrián dice, yo también puedo. Let's be too open. Donate what you will and you shall be blessed accordingly, ¿ok? ¿Medium? Medium. Increase the bullet damage by 10%. Estuvo bien, estuvo bien. Sure. Uy. O sea que Fear Unleashed es un RPG, güey. Parece que sí. Ahí ya estuvimos. Ahí todos que no tienen como entrada, ¿no? ¿Cómo sacas el menú? Ah, sí, cierto. Bueno, ¿el mapa? Con el stick izquierdo. Apriétalo. Ah, ok. ¿No es por acá arriba? No hemos ido ahí. Ni aquí, pero... Pero ahí es la salida, supongo. Igual es el final. Vayan arriba. Vayan arriba. Está bien, vamos a explorar. A explorar. Otra caja, a ver. Ítem. I have a surprise for you. Are you interested? But I'll need some golden ink in return. Pero no tenemos. Sí tienes, ¿no? Ah, no. Está en rojo. No, no. Está en rojo, ya, ya, ya. Back. Back. Igual el Chaps tiene. No, la compartimos, ya se la compartimos. Ah, ok. Ah, de hecho, para acá es donde decía este Zekiel que allí... ¿Que no había entera? Ajá. Ah, mira. Ahí se me acabó la lanzagranadas. Abeja mortal, cuidado. Tiene más vida de lo normal. Ah, puro oro. Ahí tienes más oro. De hecho, no les quería mal curarse. Nos caerían mal, sí. Ah, pero solo fue a ti. Ah, no más es a mí. Bueno, that's a... Pena de izquierda. Qué pena, sí. ¿Por qué saltas cosa? Tu favorito, Chaps. A ver. Ah, es un challenge. Si lo hacen, les dan 500 de ink. Dale, aceptar, Chaps. Tienes que llegar en... En ya. Abajo. Abajo, abajo. No, ya. Uy. No, ya. Uy. Do it, do it. Uy. Do it, you son of a bitch. Come on, Dylan. Uy, wey. Woo. Bitch, Chaps, cagón. Uy, wey. Es tinta, pero negra. No voy. Es tinta negra, sí. Tinta, ¿dónde hicieron tinta negra? Ah, ya, ya me vi. Me confundí un momento. Con qué es lo que está pasando, ¿eh? Cuidado con la moscota. Ahí está. Y se acabó. Uy, cuidado. Uy. Chaps tuvo una lobotomía. Cuidado. Requires combo 5 to travel. Ok. No tienes combo de 5. Pa' abajo. Sí. A la izquierda y abajo. El señor Doodle. Ah, excelente. Te diré la historia de nuestro creador y sus creaciones. Y las creaciones y las plantas y las rocas. Ok. Vergas. Uh, sure. Quickly reach subsequent goals to complete the challenge. Your reward. Your reward. Pues ya. Continúa. Press círculo. Press círculo. Press B. El que aplique. Pues más. Pues más. Cuidado. Uh. Sneaky fucker. ¿Qué pasó? Explotó atrás la bola azul y se partió en tres proyectiles. Wow. Cuidado con esa mierda, güey. Sí, tenemos. ¿Quieres la sorpresa? Ah, poder. Bullet time. Bullet time. Supongo que les ayuda a los dos. A los dos. Sí, es lo que vamos a descubrir ahorita. Flamethrower. ¡El flamethrower! ¡Lo equiparé! Espera. Esas mosquitas con la calaca amarilla son más fuertes. Sí. Uh. Nivel en blanco y negro. Cuidado. Esas proyectiles luego explotan y se parten en más, ¿eh? Cuando chocan con pares. Chécate ese bullet time. Uy, güey. Uh. Cuidado. Chiqui fucker, ¿eh? Millimaster. Combo de diez. Uy, güey. There's your reward, bro. Impulse guns. Monsters of fate. Ahora veremos. ¿Qué quieren? Este. Acid. Acid. Acid throwers, ok. Acid throwers. Sounds like fun. Ya. Ya puede salir esa arma adelante. Muy bien. Pronto veremos qué es lo que me va a pasar cuando nos muramos. Pues pueden encontrar igual uno de curación. Están en el inicio ya, ¿no? Ah, ¿no? Todavía tengo las agranadas. Nada más que se puede cambiar con el stick. ¿Con cuál esté? Ah, ya. Pues a la derecha y abajo. A la derecha y abajo, sí. Abajo hay un bloque muy grandote. Uy. Ah, uy. Culero de mierda. A Rafa le queda dos de vida. Dos de vida. Bueno, yo no estoy muy lejos tampoco. Oh. Lobotomía. Lobotomía. And Rafa is gone. No sé si haya uno de esos cubitos. Bueno, esos bloquecitos que te ayudan a revivir a tu compañero o algo así. Uf. A Adrián le queda diez de vida. A Adrián le queda cero de vida. No me acordé que vi Stomp. No me acordé que vi Stomp. Mira, puede ser lo que le da el hero. Ok. We increase maximum health points. Yes. Yo digo que otro de esos. Ah, es un roguelite. ¿Este? Sí. El de vida. Yo digo que vida. Pero, ah, otro más de vida, sí. Otro más de vida, sí. Ok. We got it. ¿Qué más? Reduces time required to reload your weapon. Pues está bien. Ah, está bueno. When a combo is three or higher, there's a chance healing orbs will spawn from defeated enemies. Ah, nice. ¿Quieres seguir more time before combo ends? Está bien. Es un bueno para... Sí. Tienes inergie con el de la vida, güey. Uh-huh. No siento que sea tan importante todavía. En las balas que es, güey. Es bastante. Ah, el reload speed está bueno. ¿Y el de la izquierda qué es? Chance to spawn a new potion or kill an enemy. Ok. Pero ya no tenemos. No, ya. Se nos acabaron. Muy bien. Este... Pues ya, ya está. Ah. Uh, creo que nada más mejoraron a Rafa. Ajá. A ver. A ver. Checa... No, sí, también estoy. Mira. Ah, ok. Sink 2, 1, 1, 1, 1, 1. O sea, sí tiene las barritas también prendidas. Sí. Ok. Ítem story, bla, 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 bla. Ok. Ajá. Es el de la... El de la izquierda, ¿no? Sí, es ese, según yo. Entonces, este... No, no, no. Era otro. Ah, sorry. Vamos a... Dale quit. Este... Quit. Ajá. Yes. Dale en... Play Coop. ¿Vas, Adrián? Ese es de la izquierda. Es ese. Ok. No, ese es el... Ah, ese es el árbol. Ah, ok, ya entendí. Ese es el árbol de progresión. Sí, sí, tiene que jugar al principio. Es un roguelite, sí. Ya, my bad. Si no hay uno que dice Next Comic. Pero necesitamos tres algos para desbloquearlo. Sí, tres algos. Está cerrado por tres. Está bien. Awakening of the Ancient Gods. Tenle. Hard. O sea, está Easy Hard nada más. Qué pedo. Ah, sí, sí. Pues van, perros. Supongo que ya se puede brincar el tutorial. Ya no hay tutorial. Ya nada más es Avancen. Ya saben jugar el juego. Perfecto. Gracias. ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Más Shrapnel! La vida es más guay con más Shrapnel. Creo que es aquí. Ok, sí, ¿para acá? Pues vean el cuarto primero, a ver qué tiene. ¡Uy! No hay nada ya, mira. Y ahora, you know. Puede ser Fast Travel ya. No hay salida de ahí. No hay salida de ahí. Con el stick. Con el stick. Con... Con... Acá, ¿no? Bueno. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Vamos abajo. ¡Hombrera del infierno! Finish off the next five enemies with your melee weapon. Accept. Accept. Pasa, Adrián. Puro machete. Puro machete kills. Machete kills. Machete don't text. Ah, challenge ahora. Es un reto, ¿no? Sí. Keep dealing damage to enemies without getting hit to sustain the combo. Reach combo 10 to complete the challenge. Pues van. Ok. ¿Quieres hacerlo tú, Adrián, esta vez? No, adelante, adelante. Vamos. Ah, de hecho, sacaron a Adrián de la jugada. Sí. Por eso te decía yo. Ah, va a haber más enemigos. ¿Cuántos eran los que tienes que matar? Cinco, ¿no? Con machete nada más. Sí. Ahí está. Esos son los healing orbs. Arriba, arriba. Ah, you're a dick, bro. You're a dick. Ahí está, perro. Bien, chaps. Press B to receive reward. Ah, well done. Ahora hay que matar con machete. Vas, Adrián. Uh. Dark energy. Dark energy gun. La veremos después. Porque ahorita hay que matar con machete. Tres. Me falta nada más uno. Uno. ¿No eran cinco? Sí, ahí viene un contador. Ya está. ¡Ay! Uh. No, machete. No, machete. Mejor aún. A propós. A duck. Me gusta. Vas, chaps. Shotgun. Oh. I like the shotgun. Este dispara lento, pero supongo que pega a fuerco. Si no, tú ya tienes tu melee más cabrón. Verde. Ah, como que se divide. Ajá. Hace algo raro. Conqueror of the galaxy increases reload speed by 10. Ok. Bueno, a ver. Absorbe es que lo convierte en tinta. Ah, les pega si pasa cerca de ellos. No tienes que pegarles exactamente tú, Adrián. Si pasa cerca en su vecindad, le saca un rayito y les pega. Verga. Splat. Pues ya, 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 yo creo que ya van a acabar el cómic. Hay que ir abajo, izquierda. Ahí. ¿Qué onda, perro? Así es. ¿Qué pasó, Indy? ¿Qué pasó, Indy? Ah, ¿qué fue ese ruido? Lo logramos. Misión cumplida. Yay. Pues está, está entretenido. Está coqueto. Está mono. Está mono, está mono. Vaya, vaya. Y se ve que va a cambiar temáticamente el asunto con cada cómic, ¿no? I've got something you want. I've got something I need. No, you've got something I need. How about a deal? 25 de vida. Oh, 25 de vida. Sí. Increase your ink collection range by 100%. Está bien. Ya salen los orbs curativos, ahora sí. Bueno, bueno, Chaps, o sea, tampoco que te valen. Es que no te valga verla. Ah, ya vi. No, es que también fue de abajo. No, chingue su madre. Vas. Goal. Oh, este te toca, tío. Pero, ¿qué era? ¿Qué era? Tienes que llegar a los, a los, a los objetivos. Use double jump and dash to get past obstacles and traps. Reach the goal before the timer runs out to complete the challenge. No creo que lograrlo, pero bueno. Arriba. And we fucked. Ah, no. Derecha, por la derecha. Y you've got, you've got... Quest failed. A ver. Dice Rafa que ya, a ver. Que él se encar... Vas ahora tú a ver. Por lo menos lo puedes intentar, puede ser que un número infinito de veces. Sí. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, pinche adrián. Yo pensé que te iba a pegar ese último. ¿Cómo, cómo? Yo pensé que te iba a pegar ese último. Ya estuvo. Aquí vámonos, chavos. Eso ya... Aquí ya se acabó. Aquí ya apesta. Ah, cuidado. Una plantita de Mario. Eso tiene ácido. Sí. Cambia la shotgun, porque creo que hay un contador cada vez que matas con la shotgun, chavos. Vas. Vas tú. Vas tú. Porque yo he abierto varios. Sticky Bomb Launcher. Ahorita matas con la shotgun. A ver si es cierto. Vas. Sí. Subió uno. Meli, meli, meli. Ok. Vas, Adrián. Ese es para ti. A mí sabe cuándo vayas a hacer eso. Vas. Con tu shotgun, con tu shotgun. Faltan dos nada más. Pero ahorita es mili. No, pero eres Adrián, ¿no? El que tiene que ser mili, ¿no? Sí. Yo tengo que ser mili y tú tienes otro challenge. Increase damage, pero no importa. Ahí. Ahí está, Adrián. Ya lleva tres. Rafa ni te da otros dos con shotgun. Falta uno de shotgun ya, chavos. Ya terminas. We don't have. Ya está el de Adrián. Armadura. Uy, wey. Ya está el de Chaps. Un Luxe New Starting Weapon. Nice. Supongo que es la shotgun. Así se mata. No soy fan. Así se mata un hombre. Ah, ya. Perdí la otra. Perdí la de plasma por esta. Sí, porque no puedes perder tu primaria, ¿no? No. Pues ahora que cuente de un lado cambias. No puedes accionar tú. Sí, porque esta es como muy lenta. Si el Chaps se va a morir. Sí. Uh. Ah, no tenemos oro. Este era para el Chaps. Uh. Uh. ¡No al dita! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pasa, Adrián. Salva. Salva el día. Nice. Slash. De hecho, hay que... Tenemos granadas. Jajaja. Sí, ¿verdad? Oh, hay mucho camino El diablo Every time you absorb an item, you receive a health Oh, bueno Eh, no No, señor diablo, no, gracias No, gracias, señor diablo A ti te toca Machete Oh, no ¿Es la salida? No, es este Ah, si Caos Ah, si es la salida, nice Vamos a ver si revive chaps Ahí está, nice Pues yo creo que, de hecho, es buen momento para parar, ya llevamos 30 minutos Vámonos para allá arriba Entonces, banda Continuamos en el siguiente episodio de Furry Unleashed Así que no se desprendan de los gordos juegos Todo el contenido de 3 gordos bastardos Hacen parte posible gracias a su apoyo en Patreon Ustedes son a toda madre, banda Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de Septiembre Entre los cuales se encuentran Ventusini Luis Ramírez NJW Ricardo Ruiz Juárez Jesús Ángel Maya Henry Chukimia Alejandro López Lamburi 2K Javi Obando Miguel Armenta Inge Manolo Ambra Luis Diego Peralta Tellez Bob Gómez Rick Striker Cristian Calderón Dead Stars Plague Omar Manjarres Brandon Medina Alan Arroyo Casares Ángelo Villafuerte Fluffin Y Luis Castillo Muchas gracias banda Nos vemos a la próxima